En este video, todos ustedes... No, no, no quedo. O sea, devuelvo el demo, no quedo. Tengo que chingar un bolillo, güey. Ay, mira, mira, yo sí puedo, mira, mira. Mira, chequen, chequen. Así se hace algo. Bueno, ya, ya. Bueno, lo intentamos. En este video, pues, como ustedes pueden ver, pues vamos a... ¿Cómo se dice, Demona? Dice, Pedro. Vamos a jugar a la ouija, muchachos, porque... No, 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 no. Vamos a invocar al niño, que supuestamente está aquí en la casa con la ouija. Mejor escúpeme en la cara. Vas a ver qué onda. Y déjenlo ustedes. Se escucha que llora un niño aquí en la noche. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Aquí arriba no se escucha nada? Claro que sí. ¿Verdad que sí, Regina? ¿Te acuerdas en el video que hicimos nosotros? En el de la bruja que se escuchaba un niño jugando. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. No mames. A chile, güey. A chile. Vamos a invocar al niño a ver qué pedo. Vamos a intentar contactarlo, a ver si es un fantasma. Y todo, Demona, la neta. Ya me estoy quedando loco, Demona. La neta. Se me cayó de chiquito. Vamos a ver si lo vamos a invocar y vamos a ver si se nos aparece. Así que, pues ya, vamos a poner todo este pedo para grabar ya todo chido. Y pues ya, vamos con esto. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Vamos a hacer el circulito. Miren cómo se ve para abajo, miren cómo se ve para abajo. Chequense. A ver, es que el gorro se prendió, miren, chequense. ¡Ay, ya no se ve nada! Soy un pinche loco, cabrón. ¿Esta? Checa. Ne. Checa la puerta. Ne. Para allá. Checa la puerta. Nada, no quiero. ¿Es en serio? ¿Cuál puerta? Ese para allá, para el fondo de tu cuarto. ¿Cómo lo haces? Ya está allá. ¿Se vio la sombra? Sí. ¿Se vio una sombra? Neta. ¿Es en serio? El pinche morro, el no sé, un pinche morri. Ahorita vamos a invocar al niño. A ver, qué pedo. Yo voy a ir fuerte, la neta. Yo voy a ir con preguntas fuertes. Ajá. A ver. ¿Falleciste en esta casa? O sea, aquí. Aquí falleció. Aquí falleció. ¡Sí! ¡A la verdad! ¡Falleció aquí, demon! Ajá. En la parte de arriba no creo. No, no, no. Es que insisto que... Es que no hay nada de nuevo. O sea, falleció aquí. Sí, porque esta casa es nueva. O sea, todo lo de aquí de arriba es nuevo. Sí, tiene... No sé. La parte de aquí arriba tendrá unos, ¿qué? Tres años. Yo creo que sí, más o menos como tres años. Que se puede decir. Había dos árboles acá atrás. Pero era una higuera. Era una higuera. La higuera, yo la quité. Sí. Porque en la higuera se aparecían duendes. Sí, miren, chequen. En la higuera había duendes. Es que nunca hemos dicho dónde estaba la higuera. No, venga, mon. Tengo miedo. Tengo miedo de dar café. Nada más que me asustes, mon. ¡Vale, güey! ¡Me cagué! ¡No, mamen! ¡Oh, sí me diste miedo por un momento! ¿Yo por qué? Es como si no es así, de una estatura baja. Baja tu chingada madre. López Dóriga, me la pela. Y aquí está la mandarino y a un ladito, a un ladito estaba la higuera. Yo la quité, yo quité la higuera de ahí porque en la noche, en la noche aventaban, se escuchaba que pegaban en mi pared una pelota. Y siempre se escuchaba la pelota, la pelota. Y me dijeron, quítese higuera porque ahí se aparecen los duendes. En este árbol, antes de poner esa malla, aquí se ponía un pájaro, un pájaro grandote. Se ponía aquí el pájaro. Bueno, ahora voy yo a hacer la pregunta. ¿Estás presente ahorita aquí? No, pues obviamente está presente porque no está contestando. Pero igual, es la pregunta. Ok, si está presente, o sea, es obvio que está presente porque no está contestando las preguntas. Se cayó, tira, derechito. Oh, no, creo que es otra cosa, que no está contestando las preguntas. ¿Eres la bruja? No creo que te conteste esa pregunta honestamente, la neta. ¿Eres la bruja? No. Sería bien raro, Saúl. Sí. Porque... No, no creo, porque... ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo? Vamos a ver. ¿Vas a ir a ver? No. Te dije que en el cuarto hay algo. Ya sé, pues en toda la casa hay, no nada más creas que aquí... Vamos. No. Vamos a checar. Ahorita. Checa en el baño. Ahorita, espérate, espérate. Oye. Eh, acá se escucha. No, yo creo que mejor que ir al baño. Creo que es una... Puede que sea una... No sé. Échame la luz. No, no, espérate. Espérate. Ya, demon, espérate. Ya, vente para acá. Está una sombra negra, está una sombra negra. ¿Qué cosa? Está una sombra negra. Un pinche friazo en las piernas, demon. ¿Por qué? Se me da lo escucho acá en el baño. Checa, checa, checa el baño. Tú voy a checar allá. Checa el baño. Tú voy a checar allá y yo acá. Checa, checa el baño. Vamos acá. Acá se nos escuchó todo. Eh, no hay nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me cerraste la puerta? Yo qué te voy a andar cerrando. Yo estaba grabando acá. Fuiste tú de seguro. Me cerraste la puerta en la mira nariz. Fuiste tú de seguro asustándome. Demon, ¿te has cerrado la puerta esta? No hay nada. ¿La cerramos? ¿La cerraste tú? Ah, bueno. Sí. Eres tú. Eh, no, espérate. No, ya. Hay que dejarnos esto. ¿Eres tú el que está haciendo estos ruidos? No, demon, ya, neta. No, es que... Ay, güey. Sí, ese es, demon. Demon, es que yo sé bien. Está creyendo porque ya me está temblando la mano mucho. Tengo una... Tengo una... ¿La qué? Tengo una idea. Voy a echar harina en el cuarto. Sí. Para ver si se ve que alguien pisa. Miren, vamos a hacer aquí como una tipo... Tipo como... ¿Cómo se puede decir? Ay, güey, de bien machín. Una trampa. Sí, o sea, no una trampa, sino que para ver... A ver si pasa. O sea, si se ven sus huellas o algo así. Supuestamente así lo han hecho. ¿La cámara? Parece nieve. ¿Qué? La siguiente pregunta que va a ser. ¿Eres niña? ¿Eres niña? ¿Eres niña? ¿Tú eres una niña? Es que no sabemos qué sea. O sea, si sea niña o... No. No, no es una niña. Es un niño. Es un niño. ¿Le puedes hacer presente? Sí, a la bestia. Mamá. ¿Cómo que sí? No seas mamón. Vámonos ya. No, vamos a ver lo de este. Espérate, espérate. Desde aquí se ve una... No seas mamón. ¿Qué? Se ven huellas. No hay huellas. Se ven huellas, demon. No. Espérate. Ven, párate, por favor. Espérate, espérate, por favor. Párate ya. No seas mamón. Espérate, espérate. Se ven huellas. Grábalo, grábalo. No, esto ya. Para allá. No, no. No, espérate. No, ¿cómo más Omar que hay? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Simón, sí está ahí. Uy, tus carritos. Escuché tus carritos. Neta. Míralos, mira. ¿Cómo se mueven? Sí se mueven. No, mamón. No, espérate ya uno de para arriba. Ese lado, ese que está ahí. Los bajaron del vestante. O sea, no mames. ¿Cómo? Ah, no, hombre. ¿Cerrar la ouija? Sí. ¿Hasta crees? Vamos ya. No. Tenemos que ir, Saúl. Vamos a cerrar cuando está todo ese pedo. Vamos a ir. Bájate. Bájate. Neta. De un... Ay, no. Ay.